Comienza, comienza chicos. Héroe asegurado, 26 sobre. Vamos, espérate, 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 miércales. Que quiero revisar la plantilla de la gente que me lo comparte. Uy, amigo, plantilla peligrosa. ¿Qué te sirve aquí un Ginola? Y nada más. Ojo que tenía Capdevil, ¿cómo se llama? Capdevila. Tenía ese tipo ahí. Ojo, mira, chico. Héroe asegurado, chicos, dale. Vamos, por favor. Primer héroe asegurado del día. ¡Ay! Yo no tengo concha idea si esto es bueno o malo, chicos. No tengo concha idea, te lo juro. No tengo concha idea. ¿Cuánto cuesta? Chico, me salgo, me salgo en este momento. Bueno, segundo char. Vamos a la plantilla. Plantilla del chicuelo. Amigos, las redes, las redes, las redes de la portería. Ven, espérate, espérate. Chico, te va a salir Solskjaer. Te lo mereces. ¿Cómo ponís las redes así? Hombre, no, no, no. No, 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 no. Repetido te va a salir. Repetido, vamos. Vamos, chicos. Era todo una mufa, chicos. Ahí está tu mufa. Ay, no, espérate, espérate. Bueno, no sé si espérate tanto. Pero es más rescatable que un... Obviamente. Que el portero, pues. Mucho más rescatable. ¿Cuánto cuesta? Bueno, este lo puedes poner de MSD. Yo lo usaría de MSD. Te lo juro. Bueno. Bien mufado. No salió repetido al menos. Chico, tercer... Tercer asunto. Ay, no. Las líneas negras. No. 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 ¿Por qué son así, amigos? ¿Cómo jugáis con las líneas? Bueno, igual no tiene ningún héroe en la plantilla. Así que sí o sí no va a salir repetido. ¿Ya? Eso es bueno. Dale. El tercero ya, ¿o no? Tercero, dale. Dale, chicos. Te quiero ver. Gran chute. Ay, no. Camina este. ¿O qué pasó? No. Bueno, no es mala carta. Lo que pasa es que es barato. Ahí es donde te coge. Eso es lo malo. Pero buena carta. O sea, es mejor esto que... Yo prefiero esto que un... Que el portero. Es que yo no me gastaría 5.5.86 por esto, por ejemplo. Pero te salió algo que se puede usar. Eso es lo rescatable. Vamos a ver la plantilla antes. Mira. La cancha, amigo. Normalita. Normalita. Me gusta así. Líneas blancas. Las redes como corresponde. Vamos a ver el equipito. Ay, no. La mufa. No. Esta no es la mufa. Para mí que entregó a Kohler en SBC. Y esa es la mufa más máxima que puede existir. Porque vamos a abrir esta mugre. Y te va a salir alemán. Eso tú lo sabes. Esa es ley de FIFA, chico. No, se está cargando. Se está cargando. Viene a paso Tortuga. No, viene a paso Tortuga. Te quiero ver. Alemán. Ven a mí. Ven a mí. Alemán. Puta, es usable. Es usable. Es usable, chico. Lo puedes cambiar por Mbappé tranquilamente. Chico. Quinto héroe asegurado. Ah, no, 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 no. No, 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 no. 300 partidos ya, el desgraciado. Bueno, al menos compró a los defensas. Bueno. Bueno, chicos. Habrá que sacarle un Kohler. Vamos allá, chicos, ¿no? No hay de otra. No hay de otra, amigo. Ahí tení. Alemán. Puta, no me sé reír, chicos. Mi risa original es esta. Esta es la plantilla que tenemos. Veis que así, puta, ningún héroe este lo compré. Me dan ganas de cambiarlo por el que salga del mundial. ¿Ya? Si no está muy caro, vamos a comprar al Oguairán del mundial. Y este es el equipo, porque al final no pretendo cambiar nada tampoco. Perisic con Renato de mediocampista son locuras. Este igual podría cambiarlo. Podría ser un mediocampista que sirva de extremo. Y Ano Pansufati, de vera. Juega así sin química. Sí, pero la química no es importante. La química importa no más para tener lente. Por ejemplo, Perisic, Cristiano, sí o sí, necesitan el lente. ¿Cómo juegas con esa química? No afecta ahora. Solamente afecta a la química individual. Solamente que si tienes, por ejemplo, un cazador, no le va a subir tiro. Va a quedar con este tiro. Pero es un buen tiro, igual. Ahora, para un cristiano, por ejemplo, importa la química que tenga los tres, porque con el arquitecto y con tres de los diamantes tiene un tipo de carrera distinto. Para esto es importante la química, para este tipo de carrera. Pero la química de equipo que está a la izquierda es una guía. Ya no afecta a la plantilla. No afecta al rendimiento. Yo sí siento la diferencia entre usar química con tres diamantes o no. Quizá es mental, pero tengo que tener al menos dos diamantes para sentirme cómodo. Para mí la comodidad la determina la conexión. Esto es lo que yo me pregunto, chicos. ¿Ustedes prefieren tener aquí, no sé, prefieren tener un Rashford con química o el Pipa sin química? Esa es una buena pregunta. ¿A quién van a sentir mejor? Que les vaya mejor. Tal vez el Pipa con tres diamantes tiene un mini cambio. Pero no voy a cambiar el equipo por tener al Pipa con química. Me rompe el equipo. No puedo poner aquí a Yedlin. Si este es mejor, sin química. No puedo poner aquí, no sé, un Akanji. Porque Rudiger sin química es mejor que una Akanji con tres de química. O así lo veo yo. Las cartas que importa que tengan la química es los que pueden tener lentes. Pero no es necesario cambiar todo el equipo. Tienes que usar cartas peores con tal de que tengan más química porque no les va a ir mejor. Te lo juro. No vale la pena el cambio. El Pipa me ha ido mejor que cualquier delantero, chicos. Y eso que lo ocupé sin química. Cambia Lara de por el Pipa. Otra cosa más que no entiendo por qué la gente es así. Chicos, claro, si lo pongo delantero tiene los tres de química y el estilo de química le afecta. Este tipo, amigo, va a ser lo mismo que con los tres diamantes. Lo mismo. Si hago este cambio, el Pipa queda de extremo. Se ve ordinario ahí, pues, hombre. ¿Cómo lo voy a poner de extremo? Ahí tira pinta, pues. Tú tienes que controlar el juego, ¿no? Que sea al revés, chicos. ¿No notas nada peor? Entonces, mira. Mira, es que ustedes no lo ven de ese punto de vista como lo veo yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la plantilla para tener al Pipa con tres de química? Con tres diamantes. Insigne Donovan. ¿Por quién cambió Donovan? ¿A quién saco? ¿A Cristiano? Yedlin. Listo. Yedlin mejor que Traoré. Insigne por... A lo Guairán y te ahorras unas monedas. Ya, pero Insigne no me vale de nada, po. Mira cómo me deja el Pipa. Chicos, básicamente lo que les quiero decir es que para poner al Pipa con tres diamantes tengo que poner peores cartas en la plantilla. ¿Es rentable? No, pues, hombre. Técnico argentino me suma un punto. Correa. ¿Y por quién pongo a Correa? Ya, mira. Pongamos aquí un argentino. Ya, con este le damos química. Imagínate que aquí está Messi. ¿Ya? Entrenador argentino y Messi y Liga MLS. Ya, imaginemos que esté en Messi. Entrenador argentino. Nos subiría un punto en Argentina. Nos faltarían dos argentinos más. Liga MLS. Me subiría otro punto. Nos falta un diamante, chico. ¡Decime, boludo! Mascherano me cede, amigo. Mascherano mejor que Renato y Perisic. Pero ¿en qué mundo vivimos, blanco? ¡La concha, la lora, amigo! Pero ¿ustedes harían esos cambios en su plantilla por tener a este desgraciado con tres cuando le va a rendir bien con cero? Pone Araujo sin química y es locura, claro. Es que, amigos, entiendan que una carta con estos números no necesita tres diamantes. Necesita que ustedes sepan usarlo. Con esto le va a rendir espectacular con cero diamantes. Entonces, ¿los tres rombitos para qué funcionan aparte del lente? Como todos los años, el estilo de química, por ejemplo, Cristiano, ¿alguien le pondría en algún FIFA base y física a un Cristiano Ronaldo, chico, con 80 de ritmo? No, la gente le pondría cazador, le pondría motor para mejorar en la agilidad. ¿Y por qué le ponen arquitecto? Porque el estilo de química sirve tan poco, pero tan poco, chico, que en vez de subir los ocho puntos de ritmo es mejor cambiarle el estilo de carrera. O sea, es primera vez que las cartas realmente cambian cuando le pones un estilo de química. Es la primera vez que la gente nota el cambio al ponerle un estilo de química a una carta y es para cambiarle la animación de carrera, chico. El tipo corre más sin subir las estadísticas de ritmo. Es una cosa increíble. Pero no le recomiendo cambiar las cartas, amigo, o el equipo. O sea, las cartas que pueden tener lenti, con un estilo de química, les recomiendo que le pongan el lenti, porque se nota mucho la diferencia. Pero no... Por ejemplo, aquí llega gente que me dice, tú hay que cambiar el equipo para poner al Pipa. Como si el Pipa necesitara química para que te rindiera. Esas ya son las manos, chicos. O sea, por ejemplo, si quiero usar a Manafá en vez de Dest con dos rombos, pongo a Manafá sin química. Chicos, es que es tan fácil que ustedes mismos hagan la prueba. Por ejemplo, yo pongo a Jetlin aquí, que me lo recomiendan por química, con tres rombitos, y pongo a este tipo aquí directamente sin la química, y este me va a rendir mejor igual. Hagan la prueba ustedes mismos, ha sido una cosa de probar. Yo así me di cuenta, probando cosas, dejando de preocuparme con la química, y te das cuenta que es lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. De hecho, es mejor tener cartas mejores, sin rombitos, que una carta peor, pero con los rombos, porque los estilos de química no van a superar a la otra carta. Tal vez la carta como tal va a ir mejor, pero hay cartas que son únicas. Ya, por ejemplo, para mí este tipo es único. Este tipo. Tiene el alto-alto, tiene un buen físico, tiene un buen ritmo, buen posicionamiento. Estas estadísticas son las que tiene la carta de por sí. Aunque lo ponga lateral, estas son las estadísticas. Ya no las va a cambiar. Y va a rendir igual. Claro, hay gente que no ha llegado ni a segunda teniendo full química, exactamente. Y piensan que es la química, o sea, le encuentran la respuesta toda que es la química. Pero realmente no es así, chicos. Se tienen que preocupar más de otras cosas, porque la química se nota demasiado poco, chicos. Se nota demasiado poco. El año pasado, por ejemplo, habían pros que usaban jugadores con 4 de química. Pros, o sea, gente que compite, o sea, gente, amigos que estudian el juego y lo usaban con 4. Usaban a 3 jugadores con 3 de química y no pasó, o sea, con 7 de química no pasaba nada. Si me compro la Yabulani, puta, es que los balones ni siquiera se ven, ni siquiera se ven de lejos. Y las repeticiones no las dejo tampoco. Con la cámara grúa, claro, ahí se puede ver. Bueno, 13 mejoritas. Coque, es típico. Debería que ayer me salió Modric. O sea, que tengo en realidad 2.86 o más. O sea, si me sale uno más, un caminante más, me pensarían a ser el héroe. No, el héroe no lo hago porque me van a dar el viernes del mundial. No voy a tener la necesidad, creo yo. Ya el hype va a ser otro. El héroe mundial creo que el viernes. ¡Ojo, caminante! Ay, bueno, tenemos caminante, chicos. Camino, me la dudo, me la dudo, me la dudo. Bueno, este no creo que alcance a hacérmelo ahora. A ver, chicos, ¿hay algún héroe mejor de lo que ya tengo? Lucio. Lucio puede ser. Igual estos dos son intransferibles, estos dos centrales. Yo creo que Lucio es mejor que estos dos. Puede ser mejor. Lucio, Turé, Avedi Pelé, Marquisio. Lucio, Córdoba. Pero Córdoba no, es mejor que estos dos, De Natalia, Avedi Pelé. Son casi 30 héroes. Son altos héroes. No, creo que Dan Sufati dure mucho igual. Dan Sufati una carta es buena, pero una carta que no lo veo algo distinto a otras. Tiene 4-4. Le falta un poco de pase para que dure más tiempo, creo. que no lo veo. Tiene 4-4. Gracias.